Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver en este vídeo una cámara que se puede utilizar para capturar imágenes de animales salvajes, la naturaleza, etc. Como veis, no tengo un acabado de camuflaje y vamos a ver un poquito las especificaciones. Seguro que la habéis visto en más de un documental. Este tipo de cámaras que se utilizan van cogidas a un árbol con unos cierres que lleva, con unas presillas y demás que llevan. Y, bueno, pues actúan automáticamente con el movimiento, pero vamos a ver un poquito por encima que es lo que nos dice la especificación en la caja y después pasamos a abrirla. Bueno, pues tenemos una cámara de bastante calidad, según lo dice el fabricante, de 8 megapíxeles y con una resolución de 720 píxeles por pulgada. También dispone de 24 leds de infrarrojos de baja luminosidad para que no se vean de noche cuando están funcionando, pero va a permitir tener un rango muy amplio de detección. El rango de detección es de 15 metros. Lleva dentro una pantalla TFT para ver las fotografías o vídeos que hemos podido capturar directamente en el sitio, de 2,4 pulgadas. Y lleva un disparo rápido de 0,8 segundos. La resolución de vídeo, como decía, es de 720p, de 1280 x 720. Puede grabar en 30 frames por segundo y también a menores resoluciones, pero con la misma velocidad de frame, 30 frames. Y, bueno, pues la fijación es fácil. La corriente en stand-by es muy pequeña. Lleva un montón de pilas, ahora lo veréis. Lleva 8 baterías de AA y lo bueno es que podamos ponerle una tarjeta SD, no una microSD, sino una SD normal, que seguro que por casa tenéis alguna de 2 GB o de 4 o de 8 que ya no usáis, pues las podemos usar en esta cámara. Y también podéis usar una microSD si le ponemos un adaptador, claro. Por supuesto, es resistente al agua y lleva una especificación de IP66. Vamos a abrir la caja a ver qué incluye el paquete y le echamos un vistazo. Bueno, lo primero que encontramos es un manual, un manual completo y un manual simple de instrucciones. El manual simple de instrucciones, vamos a ver si viene en español y si, sí que viene en castellano. Aquí lo tenemos, un manual de usuario, con lo cual lo tenemos en castellano, perfecto. Y luego tenemos un manual ya completo que también viene en castellano. Que aquí ya especificará mejor las opciones, la forma de operar con ellas, etcétera, etcétera. Como veis, pues nos explica cómo pasar los datos al ordenador también, etcétera, etcétera. Aunque lo más rápido muchas veces es quitar la tarjeta de memoria y ponerlo en nuestro lector de tarjeta. Bueno, aquí tenemos la cámara. Vamos a dejarla de momento por aquí. Y vemos los demás accesorios. Y aquí tenemos los accesorios. Una bolsa que tenemos por un lado, aquí veo un cierre con una base para instalarla fija. Con estos tacos. Bueno, y aquí en el lateral de la caja tenemos otra cosita que solamente será el cable. Así lo podemos sacar. Efectivamente, sí, tenemos el cable y unas correas de fijación. Unas correas, unas cinchas de nylon, como podéis ver. Una cabra similar de camuflaje para sujetarla al árbol o donde lo vayamos a colocar. Y como no, con un cable USB que nos va a permitir en este caso solamente pasar datos. De hecho es mini USB a USB. ¿De acuerdo? Así que dejamos el cable por aquí. Vamos a ver la cámara. Aquí la tenemos. Y bueno, ya veis que tenemos un montón de LED infrarrojos que nos va a permitir un alcance bastante bueno. Creo que el alcance de los LED llegaba a 20 metros, aunque los 15 metros son de detección. Eso quiere decir que si un animal pasa a 15 metros de la cámara, va a activar la grabación que la hayamos programado. Bien fotos o bien vídeos. ¿Vale? Y esas fotos o vídeos van a llegar hasta 20 metros, que es lo que cubren los infrarrojos. ¿Vale? La distancia óptima mínima son 3 metros. Vamos a abrirla. Como veis, viene con unos cierres metálicos. Tenemos también la posibilidad de ponerle un candado, un cierre para que no la abra nadie. ¿Vale? Así que, bueno, por la parte de atrás ya veis que no hay nada más. Todo este soporte es para cogerlo con la cincha y ya está. Vamos a abrir los cierres. Y bueno, pues esto es lo que tenemos dentro. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos por un lado un interruptor que nos va a permitir ponerlo en modo test, en ohm o en off. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo tenemos en off. Y lo vamos a poner en modo test para probarla y en ohm. ¿Vale? Vamos a bajarla en off. Y en esta parte de aquí tenemos la ranura para la tarjeta SD. Aquí tenemos la conexión para sacar los datos al ordenador. Y aquí tenemos la botonera para movernos por los menús en la pantalla. En esta parte de aquí tenemos debajo las pilas. Para retirarlo tenemos aquí esta zapita, esta uñita la quitamos. Bueno, al quitar la tapa podéis ver el gran hueco que hay para poner las pilas, ya que utiliza nada más y nada menos que ocho pilas AA. Aquí podéis ver que tenemos también una conexión de alimentación auxiliar, ¿vale? Es un taponcito de goma que podamos retirar y aquí podemos conectar, ¿vale? Si lo podemos ver bien, ahí podemos conectar un alimentador. Pero en este caso no voy a arriesgarme, vamos a utilizarlo con pilas porque si no tenemos muy claras las especificaciones del cargador, aunque viene en el manual, pero yo prefiero poner las pilas y vamos a lo seguro. Así que vamos a buscar esas pilas y volvemos enseguida. Bueno, pues ya hemos puesto las pilas. Bueno, le hemos puesto una tarjeta de memoria, como podéis ver, una tarjeta SD que tenía por ahí, de un giga para probar. Y aquí tenemos tres modos, como ya habéis visto, modo OFF, modo TES y modo ON. Si vamos a poner el modo ON, bueno, ya veis que al arrancar nos sale aquí un ciervo, muy bonito. Y, bueno, pues aquí ya lo que estamos viendo es lo que está grabando, bueno, lo que estaría viendo la cámara. Bueno, lo hemos puesto en modo TES para que veamos el menú. Vamos a entrar al menú. Yo ya lo he puesto en español, ¿vale? Vamos bajando con las flechas hasta que encontremos el idioma, que ese lenguaje aparecería, pero aquí lo vamos a encontrar como idioma, ¿vale? Esa es esta opción. Y, bueno, pues ahí entraríamos y cambiamos el idioma. Vamos a volver a la primera pantalla del menú. Vale, aquí veis que tenemos el modo. Aquí si entramos, pues podemos elegir entre modo vídeo o fotografía más vídeo o fotografía solamente. ¿Vale? Vamos a dejarlo en modo fotografía, por ejemplo. Y ahora lo probamos aquí, pues con algo que pase por delante y con ninguna luz a ver qué es lo que graba, si hace la foto y demás. Y, bueno, la verdad es que tenemos un montón de opciones. Tenemos opción, pues, para el tamaño de la foto, también para la calidad en vídeo, número de fotos, velocidad, longitud del vídeo. Aquí tenemos 10 segundos. Podemos elegir que el vídeo, pues, solamente tenga una duración concreta, pase lo que pase. Y, bueno, podemos seguir. Tenemos también intervalos de 30 segundos. Aquí podríamos redefinir el sistema. Un temporizador. Podemos ponerle contraseña. También podemos hacer timelapse con esta cámara. En modo de ahorro de batería. Cambiar el idioma. Formateo de la tarjeta. Y ajuste de tiempo. También podemos poner los ajustes de fábrica. Apagado automático. Volumen de grabación. Volumen de reproducción. Y aquí entraríamos en sistema que supongo que será, vamos a verlo, pues, el software que trae y demás. Exactamente. Lleva hasta la actualización de firmware y todo. Pues, ya ves que está bastante, bastante completita la cámara. Aquí en estos botones tenemos accesos directos a hacer fotografías o vídeo, a reproducir fotografías y vídeo también. También está el botón de replay. Y, bueno, vamos a salir. Ahora sí podemos salir del menú. Pusando el menú varias veces. Salimos. Y ahora la tenemos que poner en modo home. Y pasar, apagamos todas las luces y ponemos algo que no hay. Paso por delante a ver qué capta. ¿De acuerdo? Y lazamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!